¿Qué podemos comer y tomar con estos días tan calurosos? Viste que incluso a algunas personas nos saca el apetito tanto calor. Sí, mira, es muy importante esto que estabas diciendo sobre la hidratación. El primer punto más importante, yo te diría, más que el alimento, es la hidratación. Sobre todo en los niños y en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor lo que pierde es la sensación de la sed. Entonces, al no tener sensación de sed, no toma agua. Y al no tomar agua puede deshidratarse y eso lleva consecuencias más graves. Entonces, es muy importante insistirle, darle un vaso de agua. Tenemos que tomar ocho vasos por lo menos por día. Y si no le gusta el agua, bueno, limonada. No gaseosa, porque la gaseosa deshidrata. No alcohol, porque el alcohol deshidrata. Viste que algunos le agregan rodajitas de pepino, naranja, limón. Claro, exactamente. Hacer un agua saborizada naturalmente con rodajas de pepino, rodajas de limón, frutilla. O sea, pueden usar la fruta que quieran para saborizar. Y si no directamente, si una limonada con limón exprimido, que está bueno. Pero hay que hidratarse. La cantidad máxima de agua en estos días y siempre. Porque deberíamos tener este hábito siempre. El tema es que a mucha gente le cuesta. Entonces, yo siempre lo doy por botella chiquitita. Serían cuatro botellitas de medio litro por día, máximo. Y si podés llegar al litro y medio al comienzo, si no tenés el hábito, está bien. Porque después tomás infusiones, ¿no? Entonces, vamos completando un poco. Pero hay que saber que lo único que desintoxica el organismo es el agua como agua, ¿sí? No cuenta el mate, no cuenta el té, no cuenta nada más que el agua como agua. Dejen de lado los sobrecitos de polvos mágicos, ¿sí? Que eso tampoco está tan bueno para tomar. Y les decía que la cantidad son cuatro botellitas de medio litro por día. Las podés recargar, así no es un presupuesto. Y ahí tenés la medida. Y si no la querés medir en botellita, la podés medir por vaso, o sea, ocho vasos. Después, otra manera de hidratar es con gelatina. La gente que no toma tanta agua puede tomar agua y comer gelatina. O heladitos de agua para los niños y adultos mayores. Que eso tiene un poco de azúcar y además tiene cantidad de agua. Entonces, bueno, son opciones para lograr que tomen agua y que con este calor no se deshidraten. Este es el punto más importante. Porque la deshidratación en los niños y los adultos mayores es grave. Entonces, hay que cuidar mucho esto. Andrea, buen día. ¿Cómo estás? ¿Mito o realidad de qué? Los días de mucho calor, mejor comer liviano. No, es una realidad porque vos tenés que... Si vos comes muy pesado, comes comidas muy calientes, comes comida con mucha cantidad de grasa, generás más calor en el cuerpo. Claro. Generás más calorías. Y más trabajo digestivo. Entonces, lo bueno es no someter al organismo a tanto trabajo, ¿sí? Sino que esa energía no se gaste solamente haciendo la digestión y tratando de metabolizar todo eso que estás comiendo que es tan pesado o que es tan calórico. Lo ideal sería hacer cosas más livianas para no darle tanto trabajo al organismo, ¿no? Bueno, y quería decirles, si quieren consultarme o contactarme, puedo pasar mi Instagram para que la gente, si quiere contactar, es andrea.purita, mi Instagram. Andrea.purita. Sí, y mi canal de YouTube que es Vida Purita, que hace poco lo tengo, si quieren suscribirse, ustedes también, si quieren suscribirse, bienvenido. Sí, por supuesto.